En horas de la tarde del día 9 de julio, llegan dos sujetos en motocicleta a un establecimiento comercial ubicado en el barrio Alfonso López de la ciudad de Valledupar. Uno de ellos intimida con arma de fuego a la administradora y hurta el dinero de la caja registradora para posteriormente darse a la huida. Las voces de auxilio e indicaciones de la comunidad alertan a una patrulla de la policía, quienes observan a los sujetos al momento que huyen. Es así que se inicia el operativo por parte de la Policía Nacional, logrando a pocas cuadras inmovilizar una motocicleta marca Boxer 100 color negro, placas YYL 28D, donde se movilizaban José David Toncel Orozco, 29 años, y Pedro Luis Urdiales García, 20 años, a quien se les incautó un arma de fuego tipo revólver marca Smith Wixon, calibre 38 largo, 6 cartucho. Se procede a verificar los antecedentes de estos dos sujetos, evidenciando que José David Toncel está condenado a 10 años y 7 meses por el delito de porte ilegal de arma de fuego y hurto, quien se encontraba con beneficio de prisión domiciliaria con bracelete, el cual se retiraba de este dispositivo para salir a cometer hechos delictivos. Los sujetos antes mencionados fueron presentados ante la Fiscalía como presuntos responsables de los delitos de porte, tráfico y fabricación de armas de fuego y hurto calificado agravado. Su situación judicial actual es detención preventiva en establecimiento de reclusión.